En este video hablamos de los 4 hechiceros de grado especial en Jujutsu Gaisen, también conocidos como los demás poder en toda la serie, debido a sus imponentes hechizos y habilidades especialmente únicas. Y sin más, de inmediato iniciamos con Yuta Koksou, quien durante su infancia fue un chico muy tímido y solitario, víctima del bullying, y que debido a esto perdió la confianza en sí mismo, y en consecuencia esto hizo que le fuese bastante difícil relacionarse con los demás, porque se asustaba con bastante facilidad. No obstante, Yuta poco a poco iba conociendo gente y haciendo amigos, lo que le ayudaba a ganar confianza en sí mismo, y luego se estableció el objetivo de ayudar a liberar a Rika, una chica que había sido su amiga de infancia y que perdió la vida en un accidente. Pero él se sintió culpable de que ella se convirtiese en una maldición luego de su muerte. Entonces básicamente Rika perdió la vida, su espíritu se convirtió en una maldición vengantiva de mucho poder, y luego se volvió el acompañante de Yuta, porque aun después de la muerte y volverse una maldición, ella lo seguía amando. Y es por esto que él se esfuerza mucho durante el entrenamiento, tomando en serio las palabras de sus amigos y guías, exhibiendo una faceta más dedicada de sí mismo. Porque él estaba decidido a ayudar a los demás, especialmente a las personas que son importantes para él, o incluso a aquellos que son importantes para quienes le importan a él. Aunque no los conozca, y para hacer esto estaba dispuesto a dar su vida, como se ve cuando enfrenta a Geto, o incluso cuando ataca a Yuhi casi lo mata, pero luego lo salva y se disculpa con él. Debido a su entrenamiento con Maki, Yuta se volvió un especialista en el uso de la katana, volviéndose esta su arma preferida. Sus habilidades están perfectamente equilibradas con su manipulación de energía maldita mejorada, lo que le permite utilizar su espada con una destreza física sobremana. Y esta espada, al igual que el resto de su cuerpo, está constantemente cargada de energía maldita, dándole una capacidad de corte superior. Él también es un experto combatiente mano a mano, posee un alto intelecto táctico, y eso se ve cuando engaña a los altos mandos, haciéndoles pensar que ha matado a Yuhi, o cuando venció a Ryu, copiando la técnica de Takako, y utilizándola para dirigir su propia explosión hacia él, siendo ese un ataque que este último nunca vio venir. La inmensa energía maldita de Yuta se manifestó por primera vez cuando transformó a Rika en un espíritu maldito, convirtiéndose ella en un espíritu vengativo tan poderoso que Geto la apodó la reina de las maldiciones. Y eso va de la mano con el hecho de que la ilimitada energía maldita de Rika podía moldearse en todo tipo de técnica, lo que le permitió a Yuta utilizar técnicas de maldición avanzadas, eso tan solo un año después de conocer el Jujutsu. Por lo tanto, Yuta conserva las enormes cantidades de energía maldita que se desprendieron de Rika. Además, es posible que tenga la mayor cantidad de energía maldita que cualquier humano pueda tener, incluso más que Goyo. Sin embargo, esa no es infinita, ya que puede agotarse después de un extenso uso del Jujutsu. Pero esto no le sucede a Goyo, porque puede gestionar impecablemente el gasto de energía con los seis ojos. Aún así, algunos han dado a entender que la energía de Yuta es casi infinita, y que además de esto, es más espeluznante y siniestra que la de Goyo. Pese a que es bastante joven, Yuta posee un control de energía maldita bastante avanzado, tanto así que incluso sabe cómo aplicarla de forma concisa, especialmente porque toma en cuenta su débil cuerpo, así que se esfuerza constantemente la batalla con inmensas cantidades de energía maldita, lo que hace que sus ataques sean difíciles de predecir, a la vez que sus capacidades físicas aumentan considerablemente. Y lo mismo vemos con sus ataques imbuidos con energía, los cuales son capaces de generar inmensas ondas expansivas. Además de su mejora de fuerza, agilidad y resistencia, todo esto es alcanzado mediante el entrenamiento y el uso de la energía maldita en combinación con su cuerpo. Lo que le da habilidades como la manipulación del cielo, una técnica que hace exactamente lo que dice. También puede invocar Shikigamis usando su pelo como medio, y también sana heridas suyas y de otras personas utilizando la técnica inversa maldita. Además de que también puede producirla, algo que pocos hechiceros pueden conseguir. Y como ya mencioné, Rick es un resultado de la técnica innata de Yuta, y debido a su amor por él, ella suele manifestarse de forma constante y por sí misma, incluso cuando Yuta no se lo ha pedido. Esto principalmente cuando él esté en alguna situación de amenaza. Además, en tanto esté conectado a Rick mediante su anillo, Yuta la manifiesta completamente, utiliza técnicas malditas y accede a su inmensa energía maldita para reponer la suya. Ella también tiene la capacidad de almacenar una amplia gama de herramientas malditas, las cuales Yuta puede utilizar. Un dato interesante es que Yuta puede mantener una conexión sostenida con Rick durante no más de 5 minutos seguidos. Y sí, de Rick hay mucho más que decir, pero eso lo dejo para algún video de maldiciones o algo así. Continuamos con su guru Geto. Geto odia a los no hechiceros, y suele referirse a ellos como monos. Él piensa que los hechiceros son la raza superior, y la siguiente etapa evolutiva de la humanidad. Para él, los monos solo tienen dos funciones en asociación con él, conseguir fondos y colectar maldiciones. Y si no cumplen sus funciones, Geto permite de buena gana que las maldiciones los maten sin ningún remordimiento. Y para él, el mundo ideal es un mundo donde solo existen los hechiceros. Como estudiante junto a Goyo, Geto fue considerado como uno de los más fuertes. Él fue capaz de vencer a usuarios de maldiciones experimentados sin mucho esfuerzo en múltiples ocasiones. Y asimismo, su colección de espíritus malditos se hizo bastante amplia, con una variedad única de habilidades y funciones diferentes en combate. Sin embargo, él realmente no dependía demasiado de sus maldiciones, ya que desde entonces fue un peleador muy habilidoso en el combate cuerpo a cuerpo. Durante su época como usuario de maldiciones, Geto utilizó a su grupo religioso como señuelo. Eso con el fin de conseguir miles de espíritus malditos. Y tan solo una década después, él se convirtió en una amenaza para toda la humanidad. Incluso más que cualquier maldición de la época, con miles de maldiciones y algunos usuarios de maldiciones de su lado, Geto tenía el suficiente poder como para declarar la guerra a la escuela Jujutsu. Él posee un amplio intelecto táctico, como se vio en su pelea con Toji Fujiguro. Geto consiguió sorprenderlo durante un momento. Él se movió detrás de Toji, sabiendo que su confianza haría que mantuviese su guardia baja, y estuvo a punto de absorber la maldición inventario para detener la dotación de armas de Toji. Sin embargo, eso no salió como él esperaba, lo que lo dejó expuesto a que fuese atacado a corta distancia, o cuando se apoderó de los restos de la Asociación del Vaso del Tiempo y algunos grupos religiosos afines. Y con esto, dio inicio a una base de operaciones legítima para que los humanos malditos acudiesen en busca de exorcismos. Lo que de cierto modo hace que ambas partes ganen, los humanos se liberan de las maldiciones y Geto se queda con ellas. Y con esa metodología, él fue capaz de acumular miles de maldiciones durante ese tiempo. Y justamente esto es parte de su fama, porque él es capaz de manipular miles de esas maldiciones al mismo tiempo, con inmensas cantidades de energía maldita. Y eso se debe al vasto conocimiento que tiene de cómo funciona la energía maldita y las técnicas en general. Y también es capaz de leer el flujo de energía maldita en los hechiceros sin ninguna dificultad. Y así como se hace con los Pokémon, él captura y controla espíritus malditos vagabundos y las maldiciones que domina. Son absorbidas en pequeñas bolas que se come y luego los utiliza. Y eso no tiene excepción, porque él incluso absorbe las maldiciones de otros hechiceros, siempre y cuando los mate antes. Él posee técnicas como Uzumaki Máximo, con la cual combina miles de maldiciones de las que posee en un poderoso ataque. Y posiblemente ya conozcas la cortina, la barrera que se lanza encima de una extensa área. Eso con el fin de ocultar todo lo que hay en ella del mundo exterior. E incluso puede colocar la suya encima de la barrera de un hechicero que sea más débil que él. Y también está la nube juguetona, que no es más de un bastón de tres partes que utilicen el combate. Seguimos con Yuki Tsukumo, una persona muy relajada y juguetona, pero también audaz y llena de energía. Ella es segura de sí misma, descarada y franca. Sin miedo a decir lo que piense en cualquier momento, incluso en las situaciones de mayor gravedad. Su actitud relajada se mantiene intacta. Ella es quien toma todo bajo su tutela y le dio toda una completa vía de emociones. Aunque está clasificada como grado especial, las capacidades generales de Yuki son casi desconocidas. Tan desconocidas que incluso los altomandos de la escuela superior Jujutsu no saben casi nada de su poder. Sin embargo un posible ejemplo de su poder es que ella fue la guía de todo en su entrenamiento. Y tal parece que su entrenamiento es tan agotador y fuerte, que es el responsable de la cicatriz que lleva todo. Aún así, Yuki exhibió una pequeña parte de su fuerza cuando repelió sin esfuerzo la técnica cascada de hielo de Uraame. Usando lo que parece un chiquigami con forma de libélula. Y su verdadero potencial se vio en su enfrentamiento con Kenyaku, quien es en posesión del cuerpo de Geto. La combinación de las habilidades de pelea de Yuki y su técnica maldita hizo que la manipulación de espíritus malditos fue inútil ante ella. E incluso Kenyaku se preguntó si podía domar a una bestia salvaje como ella. Yuki es principalmente un combatiente cuerpo a cuerpo que complementa sus actas marciales con su técnica innata para desatar ataques devastadores. En su primer enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Kenyaku, fue capaz de utilizar un solo puñetazo para atravesar su defensa, mandándolo a volar. Y eso lo combina con su excepcional resistencia, siendo capaz de mantener a Garuda activo y seguir peleando con artes marciales de alto nivel antes de alcanzar su límite. La técnica innata de Yuki le permite dotarse de masa virtual, haciéndose capaz de aplazar fácilmente espíritus de grado especial, arrancando brazos humanos de un puñetazo. Y esa técnica solo puede usarse en la propia Yuki, y en su chiquigami Garuda. Ella también puede activar el dominio simple, un tipo de técnica de barrera que neutraliza automáticamente todas las técnicas malditas en una zona determinada del espacio. Como ves, Yuki lo hizo como una hechicera bastante simple, pero ciertamente su vasta cantidad de energía maldita y su experiencia con esta, combinada con su técnica maldita la hacen tan letal como una bestia salvaje. Continuamos con Goyo Satoru, posiblemente al sensei que todos quisieran tener, o quizá no. Y es que Goyo es una persona bastante compleja, comúnmente se le ve despreocupado y juguetón con sus alumnos, colegas cercanos y amigos. Sin embargo es antipático y un tanto cruel con los del alto mando. Distinto a lo que regularmente vemos en personajes mega poderosos, él es bastante confiado en sus habilidades y su reputación, básicamente viéndose a sí mismo como invencible. Él suele juzgar a los demás por su fuerza, y es bastante apático hacia todo aquel que estime como débil. Y si aún no lo has entendido, Goyo es muy arrogante, y está totalmente convencido de que él es el más fuerte del mundo. Durante los combates más intensos, a Goyo se le vio ocasionalmente cayendo en un estado de pelea frenética, urgido por su determinación por la victoria, y la prueba innegable de que solo él es el más fuerte. Su estilo de combate se caracteriza por ataques agresivos y dominantes, en tanto hace gala de sus técnicas dominantes ante sus oponentes. Él también prioriza la destrucción ante sus enemigos, antes de salvar a personas inocentes, esencialmente cuando entiende que el sacrificio es inevitable. Aún así no te asustes que Goyo es más humano de lo que te puedas imaginar. Y su objetivo final es la reformación del mundo del Jujutsu desde la base a través de la educación, y busca fomentar una nueva generación de hechiceros que espera que algún día se conviertan en sus iguales. Conocido en el mundo de Jujutsu como el hechicero más fuerte, los altos mandos de la sociedad temen al poder de Goyo, indicando a este último que él puede matarlos fácilmente si así lo quisiese, e incluso afirma contundentemente que vencería a Sukuna con todo su poder. Como vimos inicialmente en su enfrentamiento con Goyo y Sukuna, Goyo es un experto en el enfrentamiento mano a mano, e incluso puede decirse que es un especialista en el Taijutsu. En adición a esto, la energía maldita de Goyo es lo suficientemente basa como para usar una expansión de dominio varias veces al día. En cambio la mayoría de los hechiceros solo pueden usarla una vez al día, y asimismo él posee un excelente control de su energía maldita, siendo capaz de activar su dominio en una fracción de segundo. Utiliza técnicas malditas inversas, e incluso combina energía maldita positiva y negativa. Goyo también es conocido porque posee dos habilidades primordiales, siendo el primero en 400 años que ha poseído tanto los seis ojos como la técnica maldita limitless de su familia, la cual a nivel básico es una técnica innata derivada de la familia de Goyo. Esta técnica le da un control casi absoluto del espacio mediante la manipulación de energía maldita a nivel atómico, dando lugar a múltiples resultados y técnicas subsiguiente dentro de la habilidad general. El infinito que posiblemente ya conoces es la forma neutral de limitless. El infinito funciona de una forma relativamente fácil, ya que no hace más que hacer lentas las cosas. No, no las detiene. Por lo tanto, cuando algo intenta golpear a Goyo, la persona u objeto en cuestión golpea el infinito que existe entre ellos. Y para que esto sea más entendible, quizás he escuchado la paradoja de Aquiles y la tortuga, planteada por el filósofo Zenon. Esa paradoja sostiene que Aquiles puede moverse más rápido que lo que avanza la tortuga, pero él no puede atraparla, porque cuando llega al punto en el que ella estaba antes, la tortuga ya se ha movido, porque inevitablemente existe un espacio entre ellos, y ese es el espacio del que Goyo toma ventaja, haciéndolo tan denso y lento que no importando lo que el oponente haga, no puede acercarse a él, lo cual lo hace una técnica bastante compleja, pero a la vez interesante. Con la técnica Blue, Goyo produce un vacío, amplificando el Limitless y la energía negativa, y con esta materializa un escenario en el que el propio mundo se ve obligado a corregirse a sí mismo, rellenando el espacio negativo, haciendo que toda la materia en el rango del espacio se reúna. En cambio, Red es una inversión de Blue, ya que éste activa la divergencia de su infinito, y provoca una fuerza repulsiva extremadamente poderosa, repeliendo toda la materia que se localiza en sus proximidades, y su capacidad destructiva es el doble de Blue. Púrpura es una técnica no estándar de Limitless, más potente y destructiva que las dos formas estándar, y para activarla Goyo chasquea los dedos, combinando Blue y Red, dando paso a una convergencia entre la atracción y la repulsión, y así generando una singularidad de extenso alcance en la que se combinan ambos efectos, eliminando toda la materia a su paso de forma instantánea. Sí, oficialmente puedo decir que Goyo está absolutamente reto. ¿Cómo olvidar el famoso vacío ilimitado, la expansión de dominio de Goyo? Esta materializa un espacio metafísico que hace que las víctimas reciban todo tipo de estímulos e información sin cesar, limitando sus procesos de pensamientos y acciones, y no sorprendiendo en lo absoluto. El control de Goyo en su dominio es tan preciso que solo puede activarlo durante 0,2 segundos, lo que limita su efecto en aquellos que atrapa en su interior. Pero aún con todo lo impresionante que son todas esas técnicas que ya mencioné, y lo impresionante que Goyo es con cada una de ellas, existe algo más que posiblemente sea mucho más importante que todo esto, y estos son los seis ojos, de los cuales hasta el momento no se sabe demasiado aún, pero sí se sabe que juegan un papel bastante importante en el uso preciso del Limitless. Los seis ojos le permiten a Goyo reducir su consumo de energía maldita, llevando su consumo cercano a nada, lo que provoca que nunca se quede sin energía maldita en una pelea. No obstante, no se sabe con certeza si esto hace referencia al coste de las técnicas en sí, o a la reducción de pérdidas innecesarias en beneficio de la eficacia. Además, está muy implícito que los seis ojos permiten que él perciba el mundo en términos de masa, velocidad, energía y básicamente toda la materia que lo compone. Entonces, si se combina esto con todo lo que he mencionado de él en este video, y las demás posibilidades que le den estos seis ojos, entonces no es tan descabellado que Goyo se proclame a sí mismo como el más fuerte, ya que no es simplemente hablar por hablar, él posee las herramientas, energía maldita más que suficientes, sus técnicas innatas, y el expertise suficiente para utilizar cada una de ellas en conjunto, y básicamente a la perfección.